Cambiando de contexto, los procesados de los supuestos delitos de traición contra el jefe del Estado, de rebelión, tenencias, depósitos de armas, de municiones, de terrorismo, siguen respondiendo a las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal. Alfonso Bonosio y Páncio Lozón Uy, ambos designados en la ciudad de Socosomo, fueron quienes estuvieron de guardia el día 27 de diciembre de 2017 y en sus declaraciones han asegurado que cumplieron con su cometido cual era, verificar todos los ocupantes de los vehículos y sus objetos que transitaban en esta ruta, declaraciones que los mismos contradecían, diciendo que cada cuerpo de seguridad conoce cuál es su cometido en una barrera. Los procesados Lucas Nibimuzue, Santos Obian y Lysol Zengdipris Kamikui, efectivos que controlaban la primera y segunda barrera de Mongomoyen el día 27 de diciembre de 2017 con Héctor Santiago de Lambán, en un coche llevaba 19 armas de guerra, también han ofrecido la parte de sus cuartadas encaminadas a las de los primeros procesados, asegurando que no pasó ni dieron a Héctor Santiago en las barreras durante su guardia. Por su parte, el Ministerio Fiscal cree que no realizaron su cometido, asegurando que si identificaron todos los coches, sus ocupantes y verificar todos los objetos tuvieron que ver las armas de guerra que llevaba consigo Héctor Santiago, una acusación que los abogados defensores están trabajando para salvar a sus defendidos. El Ministerio Público ha perdido su presencia en el estrado porque también estuvo de guardia en la barra de Nónquén, a unos 16 kilómetros de Mongomoyen, el día 27 de diciembre de 2017, la misma jornada que Héctor Santiago de Lambán introdujo las armas de guerra en la ciudad de Mongomoy, procedentes de Vivín. Durante este interrogatorio, el Ministerio Fiscal seguía arrastrando los mismos antecedentes y sobre este particular, Juan Pedro Mayoneso ha dado la versión de los hechos según lo vivido durante su turno de trabajo. Aún con su cuartada, reconoce que de entrada contaba con tres efectivos para luego ser reforzado por otros cuatro, entre ellos un sargento de la policía debido a la situación. Para las próximas sesiones, los seis efectivos que estuvieron de guardia deberán responder las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal con el propósito de completar el puzzle y llegar a conocer cómo Héctor Santiago de Lambán y compañía pudieron llegar hasta esta barrera.